el luis abinader en su primer discurso para celebrar la salida del pld del poder usted se corrió para república dominicana desde allá cómo valora ese primer intervención en el primer año de luis abinader desde allá que está disfrutando usted mi hermano bueno yo estoy disfrutando del sol de la playa de los abrazos de mi gente y ver cómo se mueve el país se respira un aire más más tranquilo sobre todo en el área de la delincuencia yo he notado que hay como un poquito más de flexibilidad de la gente y no escucho tanto como escuchaba antes que me atracaron que me quitaron la cartera que me llevaron esto que me llevaron aquello y veo la gente un poquito más como más relajada no tan tensa como estaba en donde que tú estás en qué parte que tú estás que tú me estás hablando de eso porque tú te vas a los barrios de la capital eso está encendido quién es la guachupita quién es de la parte norte luís pero déjame decirte que desde los años 80 nosotros siempre estábamos en los barrios de guachupita en la manolia en la calle diela creíste la mutualismo los calles 7 la cañita guachupita los guachupita los guandules el hoyo de chulín yo conozco la capital y nosotros hacíamos vida en esos barrios en el área política siempre han sido barrios calientes siempre han sido lo que pasa que es la parte más difícil por un crecimiento desorganizado por una un control absoluto que tienen lo el tráfico de drogas tráfico de armas y no es fácil oiga no es fácil de entrar en un territorio minado a encontrar las minas en lo que está pasando en afganistán no es fácil encontrar y de ahí sin perder sin sin perder vida miren meterse esos barrios eso es que es una decisión fuerte pero por algún lugar hay que comenzar si quieres recibir nuestro programa sólo tienes que suscribirte a nuestro canal en youtube dale a la campanita y recibirás notificaciones de nuestra programación todos a disfrutar entre líderes